Si, me encantaría, sería maravilloso hacer una película. Ahora tengo una propuesta... Argentina tiene que ser después, puedes tener ganas de actuar con... ¡Hagámosla! ¡Hagámosla! Voy para salir de parejo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Hacemos la peli con chavilla. Con los actores que he trabajado, ha sido... Pero, ¿te gustaría volver a trabajar con los actores? Sí, ha sido... Es la experiencia que tengo, entonces, quedaste tan bien que dices tú, ¿por qué no hacerlo? Bueno, me matan porque me he quedado sin tiempo. Ah, ¿podemos cantar un poquitito? Este... Dale, dale, creo que sí, 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 un poquito. Bueno, entonces, de la misma de Humanos Martes. Y si nos quedara poco tiempo... Ah, pero esa ya de hace tiempo. Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaba en nuestros días, y si no me he dicho suficiente, que te adoro con la vida... Ay, qué divino, gracias. Muchas gracias. Tuve que cantar Humanos a Martes, que es la más nueva, pero si te gustaba esa, yo te canté esa con gusto. Dale, dale, dale. Es el nuevo corte. Te quiero porque no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad... ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! Desayuno Americano Papaya, te regalamos una tacita para que te acompañe, que es estos días en Argentina. Se agradece. Nos encantaría, ¿cuándo venís a presentar? ¿Cuándo venís a actuar? A actuar venimos para el año que viene. Ahora cuando terminamos la promoción, empezamos con la preproducción de la gira. El año que viene, no tenemos fecha, pero te avisamos. Bueno, el año que viene vamos a estar promocionando, y nos encantaría tener este desayuno americano. Yo estoy. Dale, por favor, le vamos a recordar a Sonny. Gracias, Camela. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Sí! ¡Nos sabíamos! ¡Canté con Chayén! ¡Canté con Chayén! Me hicieron a la oír la estrategia de Chayén, un fenómeno. Ahora sí te diste cuenta. A ver... Él empezó a cantar. Sí. Cuando empezaste a cantar vos, se cayó para que terminen. Y después, y después te cantó una que vos no sabías, así no sabías. Pará, pará, pará. Le pedí que cante, porque es el nuevo corte, insisto. Si no, me la hacía toda en la derecha, ¿no? Sí. No sé si el último me ha quedado pegado con vos, como que es un dúo o algo. No, porque si alguien desafina, dice que se note que no soy yo. Entonces, cuando empiezo a cantar, se quedó calladito. A mí no me va. Sí, un precio es el cine. Ahí estoy, volvemos y hacemos cine. Me vio en los bañecos. No, pará, que yo no sabía que él le puso la voz al ladrón de Enredados, ¿viste? De Rapunzel. Ah, sí. Él le pone la voz. Para la filomérica. Lola lo vimos como veinte veces, a ver, cuando la escuche, él le ve mucho bien, ¿eh? Decir, es el que canta con mami. ¿Ah? Decir, es el que canta con mami. Bueno, muy bien, ¿eh? Nos vamos a... Bombonazo. ¿Qué pasó? No entiendo. Está loco. Perdón, Bagley, no entiendo. ¡Ah! ¡Bagley! 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 El nombre de todo lo que hacemos desayuno americano y esto es de corazón, ¿eh? Además, desearle un muy feliz 150 aniversario a Bagley. Y queremos agradecerle haber endulzado estos desayunos con más de... con las más ricas tor... las más ricas tortas hechas... ¿Dónde estamos? Con su galletita. Con su galletita. Con su galletita, la chocobombo. Estamos disfrutando de la chocotorta y chocobombo y coquitorta. Yo descubrí la coquitorta, que es una de las mejores tortas que he probado en mi vida. Y en casa vamos a seguir disfrutando con las recetas que Bagley nos regala en su web. Tal cual, también, porque en bagley.com.ar hay cientos de días para preparar estas tortas, pero además postres, tartas y hasta colosinas con sus galletitas. Felicidades, Bagley, por estos primeros 150 años y que sean muchos más. También festejamos el cumple de Camila Bordonado. ¡Qué hermoso! ¡Hace un cumpleaños! ¡¿Cómo están, Poli? ¡No la camieta! ¡No la camieta! ¡Felicidades, Paco! ¡Ven a Camila Bordonado! Pasamos por el móvil, porque hoy a las 9 de la mañana, en el juzgado, se juntaron Jimena Campisio para llegar a un acuerdo. A ver, vamos con Tomy Dente al móvil. ¡Buen día, Tomy! ¡Ay, ayer se juntaron! ¡Perdón, es verdad! Ayer se juntaron. ¿Nos escuchás, Jimena? ¡Hola, Jimena Campisio! Está en el móvil con Tomás Dente. ¡Hola, Mami! ¡Venga, cómo está! Se juntaron ayer a las 9 de la mañana, es verdad. Y en algún momento fue tensa, tan tensa, tan tensa, que se escuchaban gritos, según comentan. ¿Que se cruzaron qué? Que se escuchaban gritos. No, no, lo que pasó es que vieron a la prensa y como estaba la prensa se enojaron mucho, que no sé cómo llegó porque nunca, yo no avisé y estaban todos ahí, pero nada, eso fue lo que molestó, de que por qué estaba la prensa ahí abajo. Y subió la policía o la seguridad del lugar y sacaron a los periodistas, pero fue lo único. Después del resto, él estaba en una punta, yo en otra punta. Fueron muchas horas, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Jimena, te pregunto...